Conexión Conexión Sobre natural Paranormal Actividad Fuerza natural Energía universal Que me empuja Conexión Conexión Sobre natural Paranormal Actividad Fuerza natural Energía universal Que me empuja El mundo está re duro Cierro los ojos Y veo el futuro ¿Qué pasa con la paz? ¿Qué pasa con las mentes? ¿Qué pasa con las almas? Que ya no están presentes Un grito de muerte en cada esquina Un grito inerte Que no tiene salida Me pregunto la verdad ¿Cuál es? Tal vez sea solo en lo que crees Conexión En el viento escuché un suspiro Que me dijo que no te tranca amigo Y si te persiste y resiste Que hoy La vida está de chiste Me beso Me río Cuando escucho Tranquilo El sonido Natural El sonido De la energía universal Conexión Conexión Sobrenatural Paranormal Actividad Fuerza natural Energía universal Que me empuja Conexión Conexión Sobrenatural Paranormal Actividad Fuerza natural Energía universal Que me empuja En la cuarta dimensión Está la nueva vibración 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 Acá están todos atados Y las mentes no tienen control La tele te tiene atrapado Juegan con tu vida como juegan con los dados Caza la vibración en la que gira el planeta Prendete a la vida, ponete una meta El consumo te apaga la pasión Te quita la intuición y te da vuelta el corazón El que busca siempre encuentra Una puerta queda abierta Siempre El que busca siempre encuentra Una puerta queda abierta Siempre Por eso Me río Cuando escucho Tranquilo El sonido Natural El sonido De la energía universal Conexión Suprenatural Paranormal Actividad Fuerza natural Energía universal Que me empujan Conexión Sobrenatural Paranormal Actividad Fuerza natural Energía universal Que me empujan Que me empujan Conexión Seguen Conexión Conexión